Hola, hola. Mira, este es uno de los últimos trenes que han comprado aquí en Alemania. Todo nuevecito, impecable. A ver, vamos a pasar. ¿No? No quiere. Pero bueno, acá está. Este es el último tren que ha fabricado para Hamburgo, Alemania. Acá entran las bicicletas, los coches de los bebés. Todo nuevecito, todo limpiecito. Automático. Esta es la fábrica. Se van para Schleswig-Holstein. Y tenemos que que se va a cerrar. ¿A dónde nos vamos? Suscríbete. Hola, buenos días. Acá estamos, nos estamos yendo a Travemunde. Donde empezamos a tomar desayuno. Hola, qué rico. Por fin verano. Yelo. A Eisburgen. Ya te contaré. Va a ser un día muy, muy interesante. Va a venir una boda. Y vengo de camotito. El de bebé. Ay, ¿qué es eso? Pescado. Ay, ¿qué es esto? Bebé nada porque me compro un heladito. Mientras que él está en su evento. Oiga. Se ríe. Mantenida. Mira qué lindo. Si hubiera sabía que había playa, todavía es mi bikini. Ahí está. ¿Dónde está la novia? Se me escapó. Se me escapó. Bueno. A ver, vamos a mirar un poco esta playa. No puedes nadar por acá. Ya la vi. Ahí está. No sé si la ven. Al fondo. Vamos a chimosear. Ahí está. La vi al fondo. Al fondo. Esta es la playa. Es una península. Al fondo está la novia. Vamos a chimosear. Ya se van. Los voy a seguir. Raro, ¿no? Mira. Todo este es la playa. Arena Blanca. Y este es el Mar Báltico. Mira esa nube. A ver. El edificio donde yo estaba en la mañana. Y los voy a seguir. El camino es largo. Mira. Todo lo que hago para que vean mis videos. Y vean la vida acá en Alemania. Están los novios atrás. El Mar Báltico. Y ya me paseo un ratito. Y lo esperaré a mi bebé. Que termine su evento. Bueno, para la chica sangre sea de espaldas. Pues algo es algo. Peor es nada. Tres coliriones. Ahí está el barco. Ahí está. Impresionante. Acá buscan la forma de divertirse. Mira, con música. Tomando su trago. Me distraje un rato. Y acá están los novios. ¿Cuánto durarán, no? Siempre me preguntaba yo eso cuando veía las bodas. Qué mala, ¿no? Ah, al principio todo es lindo, precioso. Pero bueno, yo ya tengo 10 años de casada. Y sigue siendo lindo y precioso. Ahí está. Le están tomando las fotos. Linda la chica. Es hermosa. Me voy a preguntar al bebé de dónde es. A ver, ya se van. Adiós. Ella se va sola primero. Mira esa cinturita. A ver, dentro de 10 años. Más mala. Guau. ¿Ves cómo suena la cámara? Hasta agarrarle la mejor, ¿no? Solo está cayendo sombra en la cara. Guau. Qué manera de sonar la cámara. Hasta agarrarle la mejor, ¿no? Porque por ahí salió José Rado. Ay, tan lindo. Justo tuvieron que meterse estos dos señores. ¿Ves el hueco que están haciendo? Para entrar. Ya no saben qué inventar. Lo abrieron, ¿ves? La forma del corazón. La música del bebé. Gracias. Gracias. Ay, la va a cargar. No lo puedo creer. Ay, qué romántico. Ay, se me paran los pelos de la emoción. Bueno. Es lindo el matrimonio, ¿no? Es hermoso. Adiós. En este lugar se respira paz. No hay bulla. Oh, un capitán. Hola, hola. ¿Cómo está? Solito. Ay, aquí hay un delfín hecho de arena. Guau. Mmm. Mira este colirio solititito, sin nadie, tomándose un vino solito. Mira esta construcción. Estamos en el puerto y parece que fueron containers que estuvieron en el aire flotando. Mira la cantidad de embarcaciones. ¿Sabes lo que cuesta solamente dejarlas acá? Mantenerlas. Guau. Mínimo, mínimo mil euros. El alquiler. ¿Qué te parece esta moda de vestidos así anchos? De colores. Acá se acaba y acá están personas haciendo grill. Hay más camino, pero hace un calor. Así que me queda esperar nomás a mi bebé. Nos vamos. Ahora sí, te digo adiós. Fíjense. Chus. Bisbal. Bisnexte mal. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Si llegaste hasta acá, guau. Te lo agradezco. Y espero que hayas disfrutado esta maravilla del lugar. Tranquilo. Donde no hay un solo kiosco. Donde no hay supermercados. Pero bueno, es un sitio prácticamente turístico. Adiós. Adiós. Ya nunca te veré. Mentira, mentira. Sí, sigan viendo, sigan viendo. Adiós, hermoso. Queda en Lubeck. La playa se llama Travemunde. A solamente una hora de Hamburg. Pertenece a Schleswig-Holstein. Al norte de Alemania. Ya. Mira, estoy en una embarcación. Que entran personas, bicicletas, autos. Mira, se levantó. Ahora que se levanta, se separa. Y vamos al agua. ¿Qué te parece? Ahí están los autos. Gracias. 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 Gracias.